La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros María Sara Gijón, directora del CERCOP. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Gisela, muy buenas tardes con todos, aquí encantada de estar en esta entrevista, y buenos saludos a ti, a tus colegas, y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Respecto a este convenio que se acaba de firmar, ¿Cuál sería la diferencia con los controles que el estado supuestamente ya hace a la contratación pública? ¿Qué diferencia va a existir para que no se sigan dando los casos de corrupción? Bueno, mi estimada, en realidad, yo creo que antes de responder esta pregunta, es importante entender cuál es el rol del CERCOP. ¿Quiénes somos el CERCOP? El CERCOP es el Servicio Nacional de Contratación Pública, y somos el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública. El sistema está compuesto por muchos actores, más de tres mil seiscientas entidades contratantes, más de trescientos mil potenciales proveedores del estado, es decir, personas naturales y jurídicas que tienen un RUP, un registro único de proveedores, y que eventualmente, pues, se convierten en proveedores del estado al momento que participan y son adjudicadas esos contratos. En definitiva, mi estimada, somos muchos los actores que formamos parte del sistema. Ahora bien, el evento que tuvo lugar ayer en la vicepresidencia de la república, y que tuvimos la fortuna de contar con el apoyo y la presencia del señor vicepresidente de la república, y también del señor ministro de vivienda, y de la directora de la UAFE, ese, el día de ayer tuvimos un evento muy importante, pero que es básicamente simbólico, mi estimada. ¿En qué sentido? Se trata de un compromiso, no es un convenio, es un compromiso anticorrupción, suscrito por mi persona, y todo el equipo del CERCO. Ayer, evidentemente, los que firmamos presencialmente fuimos un grupo de funcionarios del CERCO, y a través de este compromiso, mostramos a la ciudadanía, nuestro, nuestra frontal, digamos, presencia ante la ciudadanía, de lucha contra la corrupción, de cada uno de los nosotros los que hemos firmado el compromiso. Esto no implica un cambio en los controles, evidentemente, pero significa que lo vamos a hacer bien. Significa, además, que todos y cada uno de los que suscribimos este compromiso, en caso de que conozcamos de algún acto de corrupción, y a veces no solo es corrupción, a veces son malas prácticas que no necesariamente constituyen corrupción, vamos a realizar la denuncia específica, es decir, todo ya está en la ley, todo está en la Constitución. María Sara, exactamente ese punto. Usted acaba de explicarnos cuál es la función del CERCOP, es el que se encarga de las compras públicas, ¿no es cierto?, del Estado. Ahora, ese sector es justamente en donde más se han registrado actos de corrupción en los últimos años, y que yo recuerde. Ahora, ustedes firman lo que usted ha dicho, un compromiso, en donde aseguran que están dispuestos a denunciar cualquier acto de corrupción, porque, como usted lo dice, evitar que no se den actos de corrupción dentro de cualquier sistema es bien difícil, más difícil aún en la sociedad en la que nosotros vivimos. Sin embargo, ¿para qué un acto de compromiso simbólico en vez de mostrar acciones? Bueno, las acciones, evidentemente, mi estimada, las estamos tomando. Para empezar, y eso es muy importante, y vuelvo a insistir, nosotros no estamos a cargo de la contratación pública, nosotros somos el ente rector de la contratación pública. Estamos a cargo de la contratación pública, las tres mil seiscientas entidades contratantes. Cada entidad contratante, desde que empieza la planificación anual, y desde que tienen su plan anual de compras, y después la ejecución de sus procesos de compra, ellos están a cargo desde sus competencias, en este caso, como entidades contratantes que deben subir los términos de referencia, definir los pliegos, subir esto al sistema, ¿OK? Y los proveedores del Estado, es decir, todas esas personas naturales y jurídicas, son también responsables de hacer bien las cosas, es decir, de presentar propuestas, digamos, ofertas correctas en base a los términos de referencia, y obviamente cumplir con las obligaciones en cada uno de los contratos. Mira, ¿por qué hacer un compromiso anticorrupción? Porque los símbolos son importantes. Así como el presidente de la República firmó el veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, ni bien se sentó en el puesto, el decreto ejecutivo cero cuatro, que con que consiste en un código de ética y de conducta para todos los funcionarios del ejecutivo, ¿sí? Así mismo nosotros como CERCOP, que además tenemos a cargo toda la compra pública desde el punto de vista de ser entes rectores y de administradores del sistema, nosotros no solo estamos a cargo de el tema del ejecutivo, estamos a cargo, digamos, el sistema nacional de compras pública incluye las mil cuatrocientas noventa y nueve juntas parroquiales, los dos cientos veintiún municipios, las veintitrés perfecturas, todas las empresas públicas, todos los hospitales públicos, todas las universidades públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tres mil seiscientas y más. Cada uno de nosotros desde nuestras competencias debemos hacer bien las cosas. Ahora, es decir, no, según lo que usted me acaba de explicar, de este compromiso, no es que existe de la mano algún otro compromiso legal para justamente trabajar contra la anticorrupción. Sí, y efectivamente el día de ayer también anunciamos, ¿no es cierto? Que sobre la base de lo que ya se aprobó en la ley anticorrupción, la ley anticorrupción tiene algunas reformas al código orgánico integral penal, pero también incluye una serie de temas relacionados al sistema nacional de contratación pública. Y uno de ellos que es muy importante es la creación del subsistema nacional de control. Este subsistema nacional de control que lo presidirá el CERCO está constituido de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia del poder del 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 poder de no del control del poder del mercado, la Procuraduría General de la Nación, ya mencioné la Contraloría, el SRI, las Superintendencias, etcétera, la DINARDAP. Un trabajo interinstitucional. A propósito, la UAFE, todos estos actores vamos a trabajar de manera coordinada y articulada para desde nuestras competencias nuevamente ejercer un mejor control de la contratación pública en el país. Ahora, usted ha hablado de ahorita de un trabajo interinstitucional que se está planteando justamente en la lucha contra la corrupción. Pero, ¿qué tan factible es sobre todo teniendo en cuenta casos como el de la Contraloría, por ejemplo, en el que habría existido un sistema de sobornos y desvanecimiento de glosas que operaba desde la Contraloría, la Petroecuador, e incluso la presidencia? ¿Cómo se garantiza que los procesos de control no se vean afectados por redes justamente interinstitucionales de corrupción? Es muy importante, yo creo que la respuesta es el ejemplo. Cuando tú tienes desde la cabeza a personas realmente comprometidas con la lucha contra la corrupción y en general del funcionamiento de la contratación pública de manera transparente, igualitaria, concurrente, etcétera, nosotros podemos ir cambiando las cosas. Y es importantísimo, mira, Gisela, mencionar que toda la vida, toda la vida ha existido corrupción. El tema no es que digamos que vamos a eliminar toda la corrupción, porque como tú bien dices eso, tal vez ni en dos mil años lo podamos lograr. Sin embargo, lo que tenemos es que crear sistemas que minimicen los casos de corrupción, que minimicen las posibilidades de que se produzca, simplificando los trámites, simplificando y haciendo una normativa mucho más eficiente, transparentando los procesos de manera importante, y denunciando los casos, y cuando haya denuncias, y ahí es clave el papel de la administración de justicia y de la Fiscalía General del Estado, y también de la Contraloría, cuando se presenten denuncias y se verifique que efectivamente hay indicios de responsabilidad penal, la administración de justicia tiene que actuar, porque lo que no podemos seguir teniendo es impunidad, y para ello es justamente el hecho de poder trabajar de manera cooperativa, colaborativa, y articulada entre todos los actores. Usted mencionó un un ente importantísimo dentro de esta lucha que es la UAFE, ¿No? Escuchaba a Carla Mera, que es coordinadora general de esta institución, que comprometió su apoyo con el análisis estratégico para detectar a proveedores que se encuentren realizando actos de corrupción. El ministro de vivienda, Darío Herrera, también dijo que solicitó apoyo al CERCO para estructurar un sistema para la contratación de obras públicas y el seguimiento de la obra del plan nacional de hábitat y vivienda. O sea, la idea es transparentar todos estos procesos. ¿No es ya competencia de la UAFE detectar las anomalías en los recursos que vienen de los proveedores para qué otras instituciones están metiendo si ya la UAFE ha ha dicho que va a trabajar justamente en eso, en los proveedores? Porque la UAFE tiene una competencia específica, la competencia específica de la UAFE es el tema del seguimiento de los flujos financieros en el caso de lavado de activo y de otra naturaleza. La corrupción se da de distintas maneras, mi estimada. De hecho, los actos colusorios también constituyen corrupción, también constituyen mal la práctica en la contratación pública, y es ahí en donde, por ejemplo, nosotros trabajaremos con la superintendencia de control de poder del mercado. Es decir, como ves tú, en realidad, la idea es que todos los actores podamos trabajar desde nuestras competencias. Mira, el SRI, el SRI es el que tiene que asegurarse de que las instituciones no están convirtiendo actos delitivos en el ámbito tributario. Lo mismo con la SENAE en el ámbito de las aduanas. Tenemos evidentemente otros actores. Bueno, la UAFE ya lo mencionamos. La superintendencia de compañías tiene que asegurarse que no estén empresas fantasmas participando en los procesos de contratación pública. En fin, pero ¿cuál es la idea del subsistema? Que no trabajemos cada una de estas entidades como islas, sino que lo hagamos de manera coordinada, articulada, en una, en una, en una forma interinstitucional, inclusive para lograr algo que para mí es el ideal y creo que todos pensamos lo mismo. La interoperabilidad de las bases de datos, de tal manera que sea mucho más fácil el flujo de información que nos permita a las distintas entidades que tenemos algo que ver con el control, poder actuar de manera inmediata desde nuestras competencias. Ahora, considerando que justamente la obra pública es uno de los sectores de contratación donde más corrupción se ha registrado, ¿cómo cómo se puede hacer para acelerar esta contratación de obra pública que es muy necesaria en todos los rincones del país y no permitir que se den casos de corrupción o de sobreprecios? Mira, ahí lo que me lo que es importantísimo nuevamente es la transparencia. El momento en que nosotros tenemos y ese es el otro, otra cosa de las cuales hablé ayer justamente y me lo mencioné, informé a la ciudadanía, fue el hecho de que a finales de este mes nosotros lanzaremos el portal de contrataciones abiertas. ¿Qué significa esto? Significa que mira, nosotros hoy por hoy nuestro sistema, el sistema informático del del CERCOV, ¿no? Que nosotros lo manejamos, que es el SOCE, el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, toda la información que está ahí es pública, porque además en el Ecuador existe la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Toda la información es pública, pero no es tan fácil de acceder. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A través de este apoyo que tenemos de con la institución llamada Open Contracting Partnership, que es una ONG internacional, que trabaja en estos temas de datos abiertos, en contratos abiertos, con el apoyo de ellos, con fondos de la de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, y con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hemos trabajado, el CERCOV, inclusive antes de que yo haya venido trabajando en este tema, nosotros le hemos metido pedal, y a finales de este mes lanzaremos la, no, perdón, del mes siguiente, mañana empieza septiembre, a finales del mes de septiembre, lanzaremos la plataforma informática que se llama, se va a llamar probablemente Contrataciones Abiertas Ecuador, que permitirá a todos los ciudadanos, a las ONGs, a los académicos, y a los medios de comunicación con ustedes, observatorios, ciudadanos, etcétera, les permitirá acceder a la información que consta en nuestro mismo sistema de manera amigable, es decir, de una manera tal que pueda ser mucho más fácil, no solo el acceso a la información, sino la comparación, la gente podrá comparar, por ejemplo, niveles de eficiencia, de gasto, y de inversión, entre dos municipios del mismo tamaño, más o menos, por ejemplo, Quito y Guayaquil, o Puerto Viejo, Ambatu, ¿sí? Podrán inclusive comparar la información de un ministerio o de una secretaría de estado, en lo que está haciendo en este ejercicio económico, y lo que ha hecho en los ejercicios anteriores. En fin, estimada, la idea es que justamente la información sea mucho más fácil de acceder y más fácil de comparar. Podremos ver, inclusive, cuáles son las entidades contratantes del país que más gastan, que más invierten, que más compran, y en qué lo están haciendo. Asimismo, podremos tener un ranking de cuáles son aquellos proveedores del estado que más están participando y que más están siendo adjudicados en el país. Así que esa es información muy valiosa, ¿para qué? Para que todo el sistema de contratación público sea abierto, transparente, y que la ciudadanía pueda mirar, observar, criticar, y proponer mejoras al sistema. Y en el en el espacio de de las emergencias, por ejemplo, el el durante toda la emergencia sanitaria por el COVID se destaparon muchos casos de corrupción, ¿no? ¿Qué se de qué sirve un poco trabajar en los controles del CERCOP y todo lo que se está haciendo en cuanto a al tema de la corrupción para mejorar el sistema y evitar estos terribles casos, sobre todo cuando hay emergencias como las que hemos vivido? Si la mayoría de estas contrataciones se dan por régimen especial, es decir, ¿cómo cómo balancear la necesidad de las compras por emergencia que sí existen y que realmente se las tiene que hacer de una manera distinta y no debilitar pues los controles para para que se permita la corrupción? Mira, ¿cómo cómo lograron y cómo lograr, como dices tú, un mayor una mayor eficiencia y evitar o minimizar los casos no solamente de corrupción, yo diría inclusive de malas prácticas, inclusive de errores, porque a veces son errores que cometen las administraciones públicas, las entidades contratantes. Yo creo que la respuesta, mi querida, es transparencia, transparencia, transparencia. Mira, muchos actos de corrupción en el pasado no fueron evidenciados justamente porque no había transparencia. A mayor transparencia a veces aparecen estos actos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Que el momento en que nosotros podemos mirar estos procesos, podemos identificar dónde están las falencias, podemos inmediatamente tomar los correctivos para ir reduciendo los casos y las posibilidades de esos de esos actos, como te digo, no siempre es corrupción, pero también hay corrupción, hay malas prácticas que pueden ser colusorias, pero también hay muchos errores que cometen las entidades contratantes. Es ahí en donde entra otro elemento fundamental que también está en la ley anticorrupción, y es el hecho de que todo funcionario público que tenga alguna relación con el los procesos de contratación pública tienen que tener la certificación de sus competencias para ser operadores del sistema nacional de contratación pública. Y debo de darte un dato que no lo pude dar ayer en la mañana porque no teníamos el dato final. En tres fines de semana en que se han evaluado en sus competencias, tenemos a más de sesenta mil personas certificadas sus competencias. Sesenta mil. Cuando nosotros habíamos abierto el curso o el seminario virtual de fundamentos de contratación pública, se inscribieron más de cuarenta y dos mil personas. A la final, treinta y seis mil dos ciento siete personas terminaron ese curso. Sin embargo, sesenta mil han sido las personas que han decidido evaluar sus competencias y han logrado la certificación. Muchos más también participaron y no lograron la certificación y tendrán chance de seguir estudiando y evaluarse y ojalá certificarse. Pero el tener sesenta mil personas que se han certificado, que significa que tienen los conocimientos base para poder hacer las cosas bien, y después de esto, a partir de este mes de septiembre que empieza mañana, vamos a fortalecer a través de programas de fortalecimiento de cada uno de los perfiles de las personas que participan en los procesos de contratación pública. Ese es un segundo momento en el cual iremos fortaleciendo esas capacidades, esos conocimientos que permitirán que haya menos errores en los procesos de contratación. Eso es importantísimo, sobre todo, María Sara, porque con todo lo que hemos vivido, un poco se satanizó al trabajar con el estado, ¿no? El ser proveedor del estado ya era completamente satanizado porque decía seguramente hay un acto de corrupción por ahí, porque todo era corrupción. Entonces, es importante que se hagan este tipo de cosas y también que desde las cabezas, como fue ayer, se haga este compromiso para que la gente que trabaja en el sector público tenga también la tranquilidad de que lo puede denunciar sin tener represalias, y eso es importantísimo, porque muchos de los casos, la gente se quedaba callada por miedo a perder su trabajo, a tener represalias, así que eso es muy importante y eso hay que que valorarlo. Qué bueno, y esperaremos pronto resultados. Muchísimas gracias. Último mensaje, mi querida, solo decirte que estamos abiertos a que nos vengan a visitar, esta es una administración de puertas abiertas, si tienen ideas, si tienen aportes sobre cómo mejorar todo este sistema, más que bienvenidos, y seguiremos trabajando de manera transparente con todos los actores del sistema. Muy buen día, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, agradecemos a María Sara Gijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, por esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta siempre bien informados. Gracias.